Paso desapercibido, ya no tengo cuentas con cupido Ya no tengo un porqué más complicarme más ¿Qué habrá sido de ti? No lo sé, ya solo te pienso una vez cada vez Que no tengo más razones para ponerme a llorar Que te di muchas cosas, yo lo sé, que me entregas de tu ser Y yo la pasé muy bien Que te di una vida singular, cosas en las que pensar Y problemas pa' variar Pero ese amor ya no quiero Si de dolor me muero Y no sé, tal vez, si algún día Puedes recordarme tú también Aunque sea, solo una vez al mes Yeah Solo una vez al mes Oh, oh 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 Gracias por ver el video